Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días Hacer mayores mis contadas alegrías Y hacer mi cosa yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo descendo Las cosas buenas ya contigo las viví Contigo aprendí Que yo no sé el día que te conocí Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo descendo Las cosas buenas ya contigo las viví Contigo aprendí Que yo nací el día que te conocí Que tú te conocí el día que te conocí Recordándome Recordándome puse a soñar Con lo que hemos vivido Sin quererlo me puse a llorar Al saber Al saber que te has sido Es inútil que quieras buscar Otro amor como el mío Porque soy Porque soy Porque soy y por siempre seré La que más te ha querido Y es en vano que quiero olvidar Por más que lo he fingido Y por eso te vengo a implorar Y por eso te vengo a implorar Que regreses conmigo De rodillas le pido al Señor Que me quite el castigo Y que te dejes saber Que yo soy La que más te ha querido Si el destino nos vuelve a juntar Te prometo bien mío Que mi vida te voy a entregar Como tanto lo ansío Y te voy a adorar esta vez Como nunca has sentido Porque soy y por siempre seré La que más te ha querido De rodillas le pido al Señor Que me quite el castigo Que me quite el castigo Y que te dejes saber Que yo soy La que más te ha querido Si el destino nos vuelve a juntar Te prometo bien mío Te prometo bien mío Que mi vida te voy a entregar Como tanto lo ansío Y te voy a adorar Y te voy a adorar esta vez Como nunca has sentido Porque soy y por siempre seré La que más te ha querido La que más te ha querido Voy a perder la cabeza por tu amor Porque tú eres agua Porque yo soy fuego Y no nos comprendemos Y no nos comprendemos Yo ya no sé Si he perdido la razón Porque tú me arrastras Porque tú me arrastras Porque soy un juego De tus sentimientos Cuando yo creo Creo que estás en mi poder Tú te vas soltando Te vas escapando De mis propias manos Hasta ese día En que tú quieras volver Y otra vez Y otra vez me encuentres Enfadado y triste Pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despierte De una vez por siempre De este falso sueño Y al final me aclaro Que te estás burlando Que te estás riendo En mi propia cara De mis sentimientos De mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero De esta forma loca Que te estoy queriendo Yo no soy la roca Que golpea la ola Soy de carne y hueso Y quizás mañana Oigas de mi boca Vaya usted con Dios Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero Si te quiero y quiero De esta forma loca De esta forma loca Que te estoy queriendo Yo no soy la roca Yo no soy la roca Que golpea la ola Soy de carne y hueso Y quizás mañana Oigas de mi boca Vaya usted con Dios Vaya usted con Dios De repente De repente Entraste sin permiso En mi camino Haciéndote Haciéndote un lugar Haciéndote un lugar En mi destino Y no Y no me diste tiempo De decir Que no De repente Te hiciste dueño De mis emociones Haciéndote Y en ti Y en ti Fundamente Mis ilusiones Creyendo en el amor Una vez más Por ti De repente Me di de cuerpo Me di de cuerpo Y alma Sin medida Y vi que me quedaba Sin salida Sin salida Estaba totalmente Enamorada De repente Cuando me quedaba Cuando al amor Le di mi bienvenida De marchas Para siempre De mi vida Y de repente Sola Una vez más De repente Te hiciste dueño De mis emociones Y en ti Fundamente Mis ilusiones Creyendo en el amor Una vez más Por ti Por ti De repente Me di de cuerpo Y alma Sin medida Y vi que me quedaba Sin salida Estaba totalmente De repente Enamorada De repente Enamorada Cuando al amor Le di mi bienvenida De marchas Para siempre De mi vida Enamorada Y de repente Sola Una vez más Una vez más Por más que intento Desatarme De tu pie Por más Por más que busco Renunciar A tu querer Por más Solo consigo Amarte Solo consigo Amarte Más Solo consigo Por más que intento Imaginar Que fue mejor Por más que busco Solo consolar Al corazón Al corazón Solo consigo Amarte Más Solo consigo Amarte Más Solo consigo Amarte Más Más Solo Solo consigo Amarte Más ¿Qué puedo hacer Para encontrar Una razón? Para poder Seguir viviendo Con tu adiós ¿Qué puedo hacer Para olvidar? ¿Qué puedo hacer Para borrar? Tantos recuerdos Que me llenan De dolor ¿Qué puedo hacer Para explicarle Al corazón? Para escapar A las heridas De este amor ¿Qué puedo hacer Para seguir? ¿Qué puedo hacer Para vivir? Por más que intento Al saber Que ya no estás Solo consigo Amarte Más Por más que intento Refugiarme Del ayer Por más que busco Liberarme De una vez Solo consigo Amarte Amarte Más Solo consigo Amarte Más Por más que intento Pretender Que te olvide Por más que encuentre La ilusión De otro querer Solo consigo Solo consigo Amarte Solo consigo Amarte Más Solo consigo ¿Qué puedo hacer Para encontrar Una razón? Para poder Seguir viviendo Con tu adiós ¿Qué puedo hacer Para olvidar? ¿Qué puedo hacer Para borrar? Tantos recuerdos Que me llenan De dolor ¿Qué puedo hacer ¿Qué puedo hacer Para explicarle Al corazón? Para escapar A las heridas De este amor ¿Qué puedo hacer Para seguir? ¿Qué puedo hacer Para vivir? Por más que intento Al saber Que ya no estás Solo consigo Amarte Más Más Solo consigo Amarte Más Cada respuesta Habla por sí sola Tu indiferencia Confunde mis horas Si para ti Yo fui Juego Prohibido Hoy soy Quien te pregunta No sé Que te has Creído Estoy sumando Y No me da la cuenta Te di mi vida Y Tu promesas Muertas Arrepentido Vuelves A buscarme Y Hoy soy Quien te pregunta ¿Qué tienes Para darme? Debo contar Debo contar Hasta diez Antes Que me vuelva loca No fue tan claro Este amor Si tus besos son de otra Debo contar Debo contar Hasta diez Por temor a perdonarte Tú nunca supiste ver Que yo nací Que yo nací Para amarte No estoy llorando No vales la pena Voy a seguir Voy a seguir Pagando esta condena Si por ser libre Sola He de quedarme Hoy soy Quien te pregunta ¿Qué harás Para olvidarme? Por temor a perdonarte Debo contar Debo contar Hasta diez Por temor a perdonarte Tú nunca supiste Tú nunca supiste ver Tú nunca supiste ver Que yo nací para amarte Debo contar Debo contar Hasta diez Antes Que me vuelva loca No fue tan claro Este amor Si tus besos son de otra Yo no sé Si es prohibido Si no tiene perdón Si no tiene perdón Si me lleva al abismo Solo sé Que es amor Yo no sé Si este amor es pecado Que tiene castigo Si es faltar Si es faltar A las leyes honradas Del hombre y de Dios Solo sé Que me aturde la vida Como un torbellino Que me arrastra Y arroja sus brazos En ciega pasión Es más fuerte Que yo Que mi vida Mi credo Y mi sino Es más fuerte Es más fuerte Que el miedo La muerte Y el temor A Dios Aunque sea Pecado Te quiero Te quiero Te quiero lo mismo Amor Aunque todo Me niegue El derecho Me aferro Este amor 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 Es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi sino Es más fuerte que el miedo a la muerte y el temor a Dios Aunque sea pecado te quiero, te quiero lo mismo Aunque todo me niegue el derecho, me aferro a este amor Quisiera ser el primer motivo de tu vivir Y estar en ti, de la misma forma que estás en mí Representar en tu vida el sol, la emoción, la fe Y esa ilusión de amor que se siente una sola vez Quisiera ser como la canción que te guste más Y así poder estar en tus labios y en tu soñar Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña Desde tu niñez, de su mil cosas Tuya es mi vida, quisiera ser Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña Desde tu niñez, de su mil cosas Tuya es mi vida, quisiera ser Quisiera ser Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra Por amor no hay quien no haya querido regalar una estrella Por amor fue una vez al calvario con una cruz a cuestas Aquel que también por amor entregó el alma entera Por amor se confunde en las aguas y en las fuentes se besa Y en las alas de la mariposa los colores se crean Por amor Por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza Y el color de la naturaleza se pintó por amor Por amor soy de ti y seré toda la vida Por amor 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 que me dio el sufrimiento, por ti la que fuera mi suerte se cambió por amor, por amor. Por amor soy de ti y seré toda la vida mientras vivas, por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor. Por amor soy de ti y seré toda la vida mientras vivas, por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor, por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor, por amor, por amor. Y no dejes de sangrar, solamente en ese día sabrás cuánto te quería. Y aprenderás a sufrir, vas a quererte morir. Conocerás el dolor que tú me hiciste sentir. Al partir y tarde descubrirás cuando te toque llorar. Qué duro se hace vivir y resignarse a olvidar. En ese instante tú te acordarás de mí y de lo mucho que te pude amar. Tal vez lo comprenderás. Y aprenderás cuando te enamores de alguien que no sienta igual. Cuando el corazón te romperá. Cuando el corazón te rompa y no deje de sangrar. Solamente en ese día sabrás cuánto te quería. Y aprenderás a sufrir. Y aprenderás a sufrir. Vas a quererte morir. Conocerás a sufrir. Conocerás el dolor que tú me hiciste sentir. Al partir y tarde descubrirás cuando te toque llorar. Qué duro se hace vivir y resignarse a olvidar. En ese instante tú te acordarás de mí y de lo mucho que te pude amar. ¿Cómo te pude amar? ¿Cómo te pude amar? ¿Cómo te pude amar? Que se quede el infinito sin estrellas. O que pierda el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera. Y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza. Y las flores su perfume y su color. No sería tan inmensa mi tristeza. Como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, tú y tú, tú y tú. Y solamente tú, tú y tú, tú y tú. Me importas tú, tú y tú y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela que me llegan a desesperar. Me importas tú, tú y tú y tú. Y nadie más que tú. Que se quede el infinito sin estrellas. O que pierde el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera. Y el canela de tu piel se quede igual. Me importas tú, tú y tú y tú. Y solamente tú, tú y tú y tú. Me importas tú, tú y tú y tú. Y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela que me llegan a desesperar. Me importas tú, tú y tú y tú. Y solamente tú, tú y tú y tú. Me importas tú, tú y tú y tú. Y nadie más que tú. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate. Que se quede el infinito sin estrellas. O que pierde el ancho mar su inmensidad. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Y el canela de tu piel se quede igual. Me importas tú y tú y tú y tú. Y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú. Y nadie más que tú. Ojos negros, piel cadera, que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Y nadie más que tú, y nadie más que tú Me dices que fui la peor de todas Que arruiné tu vida y maldices el día en que fui tu sombra Me dices que fui una mala aurora Despreciable, presumida, una traidora Yo soy la mala de esta novela La que tu vida llenó de pena Yo soy la mala de esta novela Fiera en las noches de luna llena Pero no saben que eso es mentira Que simplemente yo estoy herida Que por haberte querido tanto Sola y vacía me fui quedando Porque a tu lado he sufrido tanto Que ni siquiera me queda llanto Me dices que fui La peor de todas Que no te intereso Que no valgo nada Que soy perdedora Me dices que fui Una infiel traidora Arrogante Aburrida Mala señora Yo soy la mala de esta novela La que tu vida llenó de pena Yo soy la mala de esta novela Fiera en las noches de luna llena Pero no saben que eso es mentira Que simplemente yo estoy herida Que por haberte querido tanto Sola y vacía Me fui quedando Porque a tu lado Porque a tu lado he sufrido tanto Que ni siquiera me queda llanto Yo soy la mala de esta novela La que tu vida llenó de penas Yo soy la mala de esta novela Fiera en las noches de luna llena Pero no saben que eso es mentira Que simplemente yo estoy herida Que por haberte querido tanto Yo soy la mala de esta novela Me fui quedando No quiero seguir sufriendo Por ser un día quien te abriga el corazón Mientras me clama cada fibra de mi cuerpo Por tus labios, por tu aliento Y me ahogo en el tormento Y me ahogo en el tormento De tu eterna indecisión Ya no bastan las promesas Ni tus preguntas sobre la felicidad Que un día entre el miedo y el amor Se arriesgue el alma Y se siembra la esperanza Donde manda el corazón Donde manda el corazón Cuando se ha vuelto a enamorar O me das todo o me das nada Sin excusas O me estás para adentro O me das todo o me das nada O te quedas o te marchas O tu amor O tu recuerdo De fracaso y sufrimiento Está pintado Está pintado el desamor O me estás para adentro O me das todo o me das nada O te quedas o te marchas O tu amor O tu recuerdo Si a veces hablo de ti No creas que aún te quiero Es solo porque recuerdo Lo que contigo sufrí Si a veces hablo de ti O ves que brillan mis ojos No creas que están llorosos Es que mi risa es así Que cuando lloro por ti Ni las estrellas lo saben Yo lloro cuando no hay nadie Que te lo pueda decir Que cuando lloro por ti Lo hago tan para adentro Que ni mi piel sabe cierto Que muero pensando en ti Que no Que no Que no Que no Que no Que no Que nunca podrás saber Si todavía te quiero Si todavía te quiero O te dejé O te dejé de querer No hay nadie No hay nadie Que te lo pueda decir Que cuando lloro por ti Lo hago tan para adentro Lo hago tan para adentro Que ni mi piel sabe cierto Que no 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 Que nunca podrás saber Si todavía te quiero Si todavía te quiero O te dejé de querer Se pueden ver Que no Que cuando lloro por ti Lo hago siempre En silencio En silencio Música Es tan grande el amor que me provocas Es tan dulce y tan cruel y apasionado Un amor que se mira y no se toca Que jamás he de tener entre mis brazos Es tan duro quererte en el silencio Y tratar de disfrazar cada mirada Sin que sepan ni sepas que te quiero Sin que caiga la miel de mis palabras Te amaré en silencio Te amaré sin medida, sin pausa Te amaré tan dueño de mi tiempo Tan dueño de mi alma Te amaré en silencio y callaré Soñando con tus besos Respire pensando que algún día Tal vez me digas te quiero Sé que debo callar esto que siento Y dejarlo morir porque es prohibido No se puede creer como te quiero Y tratarte tan solo como a un amigo Es tan duro quererte en el silencio Y tratar de disfrazar cada mirada Sin que sepan ni sepas que te quiero Sin que caiga la miel de mis palabras Te amaré en silencio Te amaré en silencio Te amaré sin medida, sin pausa Te amaré tan dueño de mi tiempo Tan dueño de mi alma Te amaré en silencio y callaré Soñando con tus besos Viviré pensando que algún día Tal vez me digas Te quiero Otra vez te pones maquillaje de mentir Otra vez te cuelgas la sonrisa Si el adiós te duele casi tanto como a mí Al menos esta vez no finjas Se acabó Será que no he podido ser mejor Aunque sé Que nadie te ha querido como yo Hoy tengo que apartarte de mi vida Si todo terminó No fue culpa mía Me vas a echar de menos Cuando te haga falta El hueco de mi pecho Para hacer tu almohada Me vas a echar de menos Cuando rompa el día Y no te despierte Para hacerte mío Me vas a echar de menos Cuando tengas miedo Que el viento de los años Humedezca el fuego Me vas a echar de menos Cuando necesites Apoyarte en mi alma Si te sientes triste Se acabó Se acabó Será que no he podido ser mejor Aunque sé Que nadie Que nadie te ha querido como yo Hoy tengo que apartarte Hoy tengo que apartarte de mi vida Si todo terminó No fue culpa mía Me vas a echar de menos Cuando te haga falta El hueco de mi pecho Para hacer tu almohada Me vas a echar de menos Cuando rompa el día Y no te despierte Para hacerte mío Me vas a echar de menos Cuando tengas miedo Que el viento de los años Humedezca el fuego Me vas a echar de menos Cuando necesites Apoyarte en mi alma Si te pones triste Si te pones Debo decirte la verdad Que ya no puedo más Que estoy desconsolada Que ya no puedo sostener La carga de saber Que estamos condenados Es imposible nuestro amor No tiene solución No existe una salida Los dos tenemos un deber Que no podemos deshacer Y ahora sangramos por la herida Amor, te digo adiós Te dejo el corazón total De que me sirve Jugamos al amor Y el fuego nos dejó Inmensamente tristes Amor, te digo adiós Y sé que no hay razón Que pueda consolarte A mí me duele igual La vida seguirá Y no podré olvidarte Debo decirte la verdad Que no puedo callar Que llevo en la mirada No nos podemos escapar Tenemos que pagar Perdimos la jugada Perdimos la jugada Llegamos tarde a la estación Y el tren de la ilusión Y el tren de la ilusión Se fue sin esperarnos Y nos quedamos tú y yo Sin encontrar la salvación En el andén desesperados Amor, te digo adiós Amor, te digo adiós Amor, te digo adiós Te dejo el corazón total De que me sirve Jugamos al amor Y el fuego nos dejó Inmensamente tristes Amor, te digo adiós Y sé que no hay razón Que pueda consolarte Que pueda consolarte A mí me duele igual La vida seguirá Y no podré olvidarte Amor, te digo adiós Te dejo el corazón total De que me sirve Jugamos al amor Y el fuego nos dejó Inmensamente tristes Amor, te digo adiós Amor, te digo adiós Y sé que no hay razón Que pueda consolarte A mí me duele igual La vida seguirá Y no podré olvidarte Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Queda un tizón Sin sentido Que no se puede apagar Ni con las aguas de un río Cuando un amigo se va Se detienen los caminos Y se empieza Y se empieza a revelar El duende manso Del vino Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Queda un terreno baldío Que quede el tiempo llenado Con las piedras de la tía Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo